Hay una cosa, si es que además no puede ser, o sea, el caso Bernard Madoff duró, se levantó la denuncia o se planteó por parte de la propia Fiscalía Norteamericana un junio, se inició el juicio al mes y la sentencia cayó en diciembre, es decir, en seis meses habían fulminado judicialmente a uno de los mayores tiburones financieros, uno de esos que dirían aquí, diría Pablo Iglesias, los superpoderosos están por encima de la ley, bueno, para empezar los superpoderosos son ellos, pero a Bernard Madoff en seis meses se lo fundieron judicialmente, en prisión, lo que no puede ocurrir es que en España este tipo de cuestiones, siempre cuando acaba la instrucción, cuando empieza el juicio oral, cuando acaba el juicio oral, cuando hay sentencia, se han ido todos a su casa hace cinco años, siete años, ocho años, oiga no, les han pillado en el carrito de los helados, en el Ministerio de Transportes, debería iniciarse en estos momentos un juicio y en cinco o seis meses, con un caso tan obvio y evidente, haber una sentencia, y si tiene impacto político es que eso es lo que tiene que tener, porque si no la gente ya no sabe ni a lo que está votando, a la gente se lo ha olvidado, como dice Jesús Ángel, esto ya ha pasado, ya se han olvidado, como tenemos los medios además, esto ya se ha olvidado, ya no tiene repercusión política, ala, se acabó la historia.